Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Un buen coche para irnos de vacaciones. ¿Aún estáis sin planes para el fin de semana? Pues hoy me encuentro en la Glorieta de Alcañiz porque esta noche actúa la Unión Musical. Además continúan las fiestas de los pueblos y este fin de semana son fiestas en Ijar, Fornoles, La Mata de los Olmos, Torre Belilla, Agua Viva y en muchos otros. Además continúa la Semana Cultural en La Codoñera y el domingo a las 8 de la tarde habrá un recital de guitarra clásica. Y también continúa el programa Iberízate y este domingo habrá un taller en Mazaleón y otro en Cretas. Además podéis ir a Alcoriza donde el sábado a las 10 y media de la noche en la Plaza de los Arcos habrá un espectáculo de magia. Y por último se celebra la tercera fiesta de la Almendra en la Pobla de Masaluca de la Comarca de la Terra Alta. Estos son algunos de los actos de este fin de semana. Que disfruten y sean felices. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor.